Wow En la conquista quisiera yo lograr Y mi tiempo lo conseguí Siempre hay alguien ahí detrás Tu imagen yo busqué y me retiraste Ahora ando por aquí Buscando en el fin En la primera noche yo perdí Buscando en el fin En la primera noche yo perdí Buscando en el fin Y en la canción de tu furia volar Nena no te vas con ti No lluvia siempre estar aquí No necesito tenerte Solo quiero tenerte Y cantando una canción Buscando en el ritmo 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 Laito Y cantando en el ritmo Y cantando en el ritmo ¡Gracias!